Francisco Ibertúa, él es director general de Expomoto, quien generosamente cada año nos invita y lo invita a usted. Francisco, bienvenido, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Maravilla, Pepe, un gustazo verte de nuevo, un gusto. Muchas gracias, invítanos, invítanos a la Expomoto dos mil veintiuno. Pues ya feliz con una larga espera, Pepe, a partir de mañana, jueves, a las once de la mañana, abrimos las puertas en World Trade Center de la Ciudad de México, mañana jueves a domingo veintiocho, de once a ocho de la noche, la verdadera fiesta del motociclismo, ¿No? Es una una plataforma de negocios también, donde puedes tener todas las primicias, los lanzamientos de las más líderes a nivel mundial, y ahora que en este tema de la pandemia, la motocicleta jugó un papel muy relevante en la entrega a domicilio, ya ves que estábamos confinados. Sí. Y importante porque nos acostumbramos a recibir todo en casa, y la motocicleta fue una solución, ¿No? Como lo ha sido en otras ocasiones. Ese segmento para todas las lotilleros, toda la gente que la ve como una herramienta de trabajo, que la ve como una solución de movilidad, ¿No? El tema de seguridad, pues tienes, te pones un casco y te vas tranquilamente a tu a tu trabajo, a tu negocio, gastas menos gasolina, te estacionas más fácil, contaminamos menos, hacemos menos tiempo, en fin, más calidad de de tiempo con la familia, y además la parte deportiva que tú conoces, Pepe, tenemos todas las opciones, el off-road también creció mucho en este en este tiempo que de confinamiento porque te ponías un casco y te ibas a la naturaleza, con la familia y estabas muy seguro, el motociclismo siguió caminando durante todo este tiempo, Pepe. Pues sí, sin duda, sin duda, nos pusieron un ejemplo a quienes tú te refieres, utilizaron la motocicleta para ayudarnos a la población cuando estábamos confinados, ellos también merecen un reconocimiento porque pusieron en en riesgo su 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 salud, desde luego, pero la moto fue fundamental, y hoy en esta Expo Moto supongo que hay presencia para ese sector de la población que anda buscando, por supuesto, estos vehículos para su trabajo, no solamente para el deporte. ¿Cuáles van a ser las novedades de la Expo Moto este año? Pues la esencia son las primicias lanzamientos de las marcas líderes, estamos con un buen muy buen plano de exhibición, de todas las cilindradas, desde pequeñas, para alguien que busca un nicho en su trabajo, alguien que necesita incursionar, con escuelas de manejo, orientación, cuál es la que te conviene para iniciar una una pista de manejo, que es una novedad también para acercar a la gente que culturalizarnos en este tema, Pepe, que es muy necesario para con una convivencia vial adecuada, tenemos una conferencia, una ponencia de SEMOVI, nos da gusto que el gobierno ponga los ojos en la motocicleta ya, que cada vez va a haber más, eso es un hecho, entonces va a haber ponencias, va a haber un tema de un panel también, desde el punto de vista del usuario, y también el tradicional Museo de la Moto, ¿No? El tema de ver la historia, cómo evolucionó la motocicleta a través de las décadas, es un pabellón que hacemos muy bonito con con las colecciones que están en colecciones privadas, salen a la luz muy rara vez, y en este caso en Expo Moto, montamos un pabellón precioso, otra parte de la zona custom, que es el arte personalizar una moto, Moto Aula, para que vendas tu moto usada, en la que traes en circulación, y te hagas de la nueva, en el área de exhibición, y el tradicional Foro Expo Moto, donde además de las ponencias, hay pasarelas, activaciones, en fin, cocteles de las marcas, donde presentan a sus distribuidores todo lo que viene para el próximo año. Pues Francisco y Gartúa, creo que no podemos desechar esta invitación de así para asistir al World Trade Center en la Ciudad de México, a la Expo Moto en su vigésimo primera edición, a partir de mañana a las once de la mañana, y hasta el próximo domingo. Te agradecemos mucho que hayas acudido a nosotros para esta invitación extensiva a todos aquellos que nos acompañan a través de fórmula y telefórmula. Como cada año, gracias por este espacio, Pepe, te agradezco mucho, y los invito a que compren sus boletos en línea en www.expomoto.com.mx para evitar li filas, entras con el código QR tan práctico directamente sin hacer líneas. Correcto, ¿no se necesita llevar prueba de vacunación y demás? No, el recinto está certificado por una asociación que es la GVAC a nivel mundial, hay dos recintos certificados, un recinto muy seguro con todos los protocolos, se pueden sentir tranquilos, como como comité organizador también estamos poniendo nuestra parte para cuidar a nuestros expositores, staff, pues a todos los visitantes sobre todo, ¿no? Pueden ir, tenemos protocolos muy seguros, no es necesario la prueba, pero sí que lleven su mascarilla y guardar la sana distancia, ¿no? Pues te deseamos mucho éxito en la expomoto, ya nos contarás cómo les fue con este esfuerzo ahora, digamos, no pospandémico, pero ya digamos, de salida después de los confinamientos a que estuvimos sujetos el año pasado. Que estés muy bien, Francisco Egartúa, gracias por invitaros. Un gran abrazo, Pepe, saludos a tu auditorio, los esperamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.